bueno el día de esto ya salí que sea una bicicleta el día de esto ya salí 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 ¡Ay, niña! ¡Qué modo de comer! ¡Ya! ¡Tuviste mucha gente! ¡Tuviste un maíz de marcar! ¡Tuviste un maíz de marcar! ¡Qué raro! ¡Cosas raras! ¡Tuviste un maíz de marcar! ¡Ay, que cuántos teníamos nosotros, hombre mío! Me sabía que ya uno está de escuela, de la escuela, de la escuela, de la escuela, de la escuela... ¡Qué visita fría! ¡Ay! ¡Ya! Lo que dices yo, como alguien como otro lado... Porque tú pinzas... Y yo me quedo parado, y yo como que alguien se haya pisado... ¿Cuántos millones de años siguen fijando dentro de los ojos? Habrían bastantes, solo habrían bastantes hundias, maripoli, olas, vidas, lucros, sus seis kilómetros y nueve a la vida en el mundo. Gerardo Moreno, gracias a los niños, muchas gracias. Saludos a los... ¿Dónde está? ¿Brenda ya que le... ¿Cómo se en el pecho? Sí. ¿En el pecho? ¿Cómo se en el pecho? ¿Te confieres? ¿La pecho? ¿ helemaal no podemos explicar? ¿La pecho? ¿Me toques? ¿Qué pasa? ¿No me toques? ¿Qué pasa? ¿Algo? ¿A que eres un pecho? ¿No? ¿Es que no? ¿No? ¿No? Gracias. 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 Se ve, se ve, se ve... Si me... Si mentiste. Pues se me parece un vuelto, el Diablo no es... La cementería es... La escritura, el cementerio calladito... ¿La cementería islapaz que no hay que estar? Y no hay música, no hay pisteo, no hay rumbo, no hay pisteo, no hay nada. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.